Te mando saludos para todos. Gran colega, gran periodista, Carlitos. Hola, hola, ¿qué tal? A ver, Carlos, que te esperamos un viernes. Ella te va a llamar la producción. Mañana viene Marcelo Bonelli. Ah, bueno. Mañana viene con la columna fresquita, Nelson. Mañana viene Marcelo. Si tendrán anécdotas. A ese lo quiero de mi lado. Así que mañana, si andás por acá a esa hora de 5 de 5 de media, te incorporás, ¿eh? Voy a venir más temprano. Así que te esperamos. Ay, qué mesa. Bueno, Marcelo, prepárate para mañana, ¿eh? Un momento, qué abrazo. Mañana estamos con todos. Sí, sí. Qué abrazo nos vamos a dar. Qué abrazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy estaba, me dijeron que estaba de mal humor por lo de ayer, pero ya lo superó. Y bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés? Siempre los penales, Boca, ¿eh? Sí, bueno. Qué bueno. Qué bueno. Escribe con el escritorio. Epa, epa. Con los penales. A llorar, a llorar. A llorar a la iglesia. No, sos camorrero en el fútbol. Sos camorrero, ¿eh? Además, Chiquito Romero estuvo espectacular ayer, querido. Sí, qué sé yo. Marcelo. Marcelo, te podemos consultar, tiranos un anticipo de la columna de mañana. ¿Qué dijo Cristina cuando vio las medidas de masa? Sí, sí. No sé. Bueno, ustedes vieron que ahora ella está muy metida en lo suyo, ¿no? Sí, sí. Con la cámpora estuvieron haciendo, van a hacer un informe a un año del atentado a los copitos. Ah, bien, sí. Están bien enchufadas con la economía. Una agenda que es Narnia. Muy cerca de Narnia. Una agenda paralela, Marcelo. Que se arregle todo. Claro, claro. Que se arregle Sergio. Sergio. Me imagino. Que vaya a toda la puta. Si la choca, la choca. Eso dijo, si la choca, la choca. Lo impresionante de la columna de Marcelo son los textuales. Por supuesto, las comillas, cuando se abren las comillas. Y además, los contactos que tiene en el fondo, cuando dice, el único saco dijo tal cosa. La guita dijo tal cosa. Sí, claro. Y por otra parte, hoy sorprendió la declaración de Javier Milley porque está diciendo, él dice, junto por el cambio, es golpista. Pero Mauricio Macri es una persona de prestigio que nos puede servir. No sé si te llegó la información, Marcelo, pero parece que hay diálogos telefónicos, no te digo cotidianos, pero semanales y permanentes. Esto ya lo había dicho Jaime Durán Barba. Sí, sí, sí. Se llama, andía por medio, e incluso para putearse. Mirá, mirá. Como que hay como una relación simbiótica. Mirá, mirá, mirá. Según lo que nos contaron nosotros, Mauricio Macri dijo, voy a mandar a todos los radicales a que se vayan a cagar. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y yo me junto con el león. ¡Qué intensidad! Seremos la pato, el gato y el león. Y el resto a la puta. ¡La pato y el gato! ¡No, no! Marcelo, no hace falta el insulto. No, para después el texto. Pero vos decís, Marcelo, que estás jugando en mesas simultáneas del presidente Macri. Dijo así. Textual, textual. Dijo, esto es la pato, el gato, el león y las marmotas radicales que se vayan a la mesa. ¡No! ¡Qué lenguaje! ¡Qué lenguaje! Cruje junto con el campo. Cruje. ¿Qué palabra? Me imagino los correctores ahí en Clarín, ¿no? Los correctores o la gente, ¿no? Los editores. No, no. Los editores. No, no. Antes había. Yo me fui hace mucho, me fui de los diarios. Marcelo, ¿sabés qué pasa? Lo de Marcelo no se toca. No, no, Marcelo es palabra sana. No, no. Marcelo, no te quiero preguntar porque... Lo de estilo, no hay manual de estilo. No, no, no. Corrige la inteligencia artificial. Pero acá no ponemos tampoco, tendríamos que poner el pip, pip. ¿Está quién le dices? Es vivo el Willy. Pero si en la columna... Pero al revés, es la columna más leída. Totalmente. Desde hace años. Contámelo a mí que la sufría... Yo lo sufría como competencia en ámbito. Claro, claro. Con él y lo que era eso. No, y acordate que cuando no estabas vos, cuando estabas en Clarín, te reemplazabas a la Gallo. Cuando no estaba Batman, estaba Batichín. Y después venías vos, Silvia. Después venías vos también con todo. ¿Cómo estás con todo? Con Pablo Roca, ¿no? Claro. Mucho cafecito con Pablo Roca. Porque también... ¿Qué hacer una voz que no conoce nadie? No, ¿cómo no conoce nadie? No sé nada. Marcelo... Te quiero... Te voy a llamar, pero la gente la recuerda. Se acuerdan más cordobés. Tendría que venir un viernes, Silvia. Marcelo, que bravo está. Porque tiene libre los viernes. Aunque los cordobeses están de nuevo de moda, por lo que... Sí. Marcelo, te quiero aprovechar. A ver. ¿Cuál fue la reacción de Massa cuando lo escuchó Alberto hablar del bono y de gritarles a los gobernadores? Siempre me hace pichín, dice. ¡Ah! Tomo una medida y él viene arriba a abrazarme. Y la hace pomada. Sí. Sí, al final. Me parece que eso ahora viene. Al final no sé si... No sé si pudieron hablar con el ministro, pero al final fueron para Trici con el bono. Al final no es ni siquiera obligatorio. No es obligatorio a alguna empresa, a algunos gobernadores. Claro, claro. Otativo. Sí, bien. Otativo. Otativo. Mañana va a ser un día tranquilo, vos que sabés, Marcelo. 7.35 se robó. Sí, 7.35. Hasta va. Con Turci bajó un poquito. Está re bajo. Sí. Pero viste, Marcelo, que empezaron las mediciones de la inflación. Viste, las consultoras, ¿no? 11, 13 con latina. Viste que ya atravesamos varias barreras psicológicas. Primero lo del dólar, cuando superó los 500, ya dijimos, bueno. Ya estamos jugando. Sí, marchó. Y ahora vamos a superar la de las dos dígitos visuales. Sí, sí. Viene, viene. Entonces, en dos meses vamos a decir, che, está bajo en 18%, ¿eh? Claro, bueno, claro. Viene 30, 40. Dicen que vienen los próximos tres meses 30, 40. Acumulados los otros meses. O el juego de baraja. Mami, mami. Qué catástrofe. Qué difícil, ¿no? Qué catástrofe, qué catástrofe. Escuchame. Gustavo, una catástrofe. Gustavo, una catástrofe. No, ¿por qué? Demasiado bien le salió a Sergio Massa por todo lo que heredó. Demasiado bien. Demasiado bien. Bueno, pero vos lo entrevistabas. Si el macrismo dejó 50% sin pandemia y sin sequía, quiere decir que demasiado bien la está haciendo. Pero Martín Guzmán iba a tu programa y le tiraba centros, parecía el mellizo Barros Esquiloto a Palermo. No sé si viste en TikTok, Gato, viste que el presidente del Banco Central de Nigeria salió a decir que estamos... Nos pone de mal esquema. Por suerte no estamos tan desastre como Argentina, dijo. Por Dios. El presidente del Banco Central de Nigeria. Espectacular. Sí, 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 claro. Tremendo, sí. Así que imagínate. Ese señor se autopercibe de clase alta. Qué bueno, qué bueno. Se autopercibe Estados Unidos. Es un desclasado, ¿no? Es un desclasado. Un desclasado total. Debe estar en el... Señor nigeriano, por favor. Ay, qué conexión. Qué bueno, muy bueno. Cómo guardar... No sea desclasado. Hasta la polenta aumentó. Usted también tiene un país del tercer mundo. Claro. Es que vaya que lo tiene. Bueno. Pero no tiene un mundo como Argentina. Claro. Tiene una inflación, Gustavo. Al menos tiran comidas por los aviones. Sí, sí, sí. Está la inflación de masa, Gustavo. Está la inflación de masa. La inflación, no. ¿Cómo se queda? Heredada de Mauricio Macri. Y que lamentablemente multiplicó Martín Guzmán por seguir los consejos de Cristalina Georgieva. Ah. Bueno, tres años de ministro tuvieron. Martín Guzmán entregó el dólar en dos gambas. Totalmente. Era Aruba al lado de lo que es ahora. Y ahora estamos sin gambas. Claro. Lo entregó en dos cincuenta. Pero siempre. El peronismo te da las muletas para que pueda caminar. Dos ochenta gramos. Te quiebra las piernas, pero te da las muletas. De la derecha te quiebra las piernas y no te da las muletas. El peronismo por lo menos te las da. Y la inflación, Willy, está... Y te deja viajar gratis en el colectivo. Claro. Pero además, vos lo entrevistabas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Le hacías? ¿Cuánto salió el boleto? Salía cincuenta centavos. No, la que te lo daba el chofer. La que te cortó. Si no te lo daba antes, salía grande. Hay tarjeta sube ahora. Guzmán iba a tu programa y se sentía muy cómodo. Sí, claro. Muy cómodo. Horas y horas. Muy cómodo. Estaba con esa soporífera entrevista. ¿A quién? A Guzmán. A Guzmán. ¿Te acordás que Guzmán iba ahí? Bueno, Kulsa también iba a tu canal. Totalmente. Y al programa de él. Eran Rockstar. Kulfa. Matías Kulfa. Totalmente. ¿Qué será de la vida? Embajador. La está pasando bien. Cobrando un dólar. Sí. Arabia Saudita. Era el equipo de lujo de Sergio Márquez. Sí, sí. No nació ninguno. Totalmente. ¿Cómo se llamaba la secretaria de Comercio? ¿Cómo se llamaba la secretaria de Comercio? Sí. La que estuvo antes del capitán. Giorgi. ¿Te acordás? Está recluida en La Matanza. Esa es La Matanza. Fue ministra de Industria de La Matanza. Qué nicho La Matanza, ¿no? Ahí van a ir varios. Qué nicho, ¿no? De la alianza. De la alianza. Más que nicho, ahí son todos vivos, ¿eh? Nicho no hay ninguno, efectivamente. Alí Babad ve y dice, no, somos solo 40. Es así, es así. Bueno, Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Hola, Carlos. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo estamos, querido? Hola, sátrapa. Bienvenido. Un abrazo, querido. Bueno, muchísimas gracias. Un beso para Anita, que nos escucha siempre. Para el Chelo Margal, también. Un gran amigo. Adriana Lucila Rossi, desde Carlos Paz, también. El amigo Agustín, que nos escucha siempre. Bien, bien, bien. Lo voy a meter ahora en el Instagram, a ver. Porque tengo ahí muchos... ¿Ocultos? El amigo Dan Lacadé, también. Dan Lacadé. Está en Lacadé. Gran seguidor. Siempre presente. Gran seguidor. Sí. Mira, dice, el marido le dice a su esposa, ¿a qué no podés decirme algo que me alegre y me ponga triste a la vez? ¿De por qué? Ella le responde, ¿de todos tus compañeros de la fábrica? No. El que la tiene más grande es o vos. No, no, no. ¡Ay, chico, Carlos! ¡Ay, chico! Está güey. Sin anestesia. El temor para compunción. ¡Ay, chico!